Soy Pilar Zamás, yo nací en León... ...pero me encuentro en Almería desde hace 30 años... ...el mundo de la costura me llamó desde los 12 años... ...aquí en Almería estoy con una tienda que se llama Faralá... ...y un taller de costura, donde se hace todo tipo de ropa... ...y este año pues por motivos del bichito... ...he decidido ampliar mis conocimientos y volver a formarme un poquito... ...y el curso de Rosalía Zahí no llevaba intentando hacerlo ya a tiempo. La colección que bueno hemos empezado por un solo vestido... ...que no es totalmente flamenco, aunque las bases si son de flamenco... ...te puede servir para un cóctel, como para una boda, para cualquier... ...el cuerpo base va confeccionado igual que un cuerpo de flamenca... ...va ajustándose a la silueta de la mujer... ...lo único que es los volantes, no lo hemos colocado como están... ...no lleva una falda de volantes... ...ni lleva unas mangas exageradas de volantes... ...lleva un volante en un solo sitio y listo. Nos hemos inspirado en las costas de Almería... ...entonces vamos con las playas... ...va en tonos tierra de la arena de la playa... ...y los verdes aguas de Cabo de Gata, de esa zona... ...por eso va la colección en tonos verde agua y cámen. Decidimos presentarnos porque dentro del curso se comentó... ...y aunque llevamos dos mesecillos nada más... ...digo bueno, pues más o menos nos interesó a todas... ...y ahí nos tiramos al río. Referente a la moda, es que me gustan tantos... ...es que me gusta la moda en sí... ...lo mismo me gustan unos vaqueros que me gustan vestidos de fiesta... ...que me gusta confeccionarlo todo... ...entonces me gustan casi todos los diseñadores que caen... ...es que no le veo nada feo a ninguna prenda... ...muchas de las clientas vienen con una idea... ...y a ver cómo le haces ver que esa idea no sirve... ...pero bueno, no, la mayoría no he tenido yo ningún fracaso... ...siempre suele haber algo que dice... ...bueno pues te compraste la demás porque dice... ...bueno por si no sale bien, sale... ...y luego te salen dos vestidos. Llegué aquí a Almería hace tres años, a Almería Capital... ...por circunstancias, bueno, de la vida... ...una separación, un hermano enfermo... ...y me vine a Almería, a Torrecárden... ...y resulta que conocí a una mujer que tenía la tienda cerrada... ...la tienda es de danza y dentro un taller... ...resulta que yo estuve dando danza hasta los 16 años que me vine a Almería... ...entonces yo cuando vi la tienda... ...se me iluminó la cara y mi hija dijo... ...dice, quédate con la tienda... ...y así me quedé... ...si es que mi inicio fue un tropezón... ...a mí me han dicho, aquí tiene una tienda, toma... ...entonces desde entonces tengo un taller... ...que gracias a Dios va bien... ...y una tienda de danza y vestidos de flamenca... ...en calzada de Castro número 24... ...ahí estamos para lo que queda hecho... ...y a mi 것 ...y a mi muestra le Video...